No fue alante, ni ellos chocaron a nadie, ningún movimiento, ni ellos chocaron, ninguna familia ni nada, no registra ninguna familia ni nada, pues inmediatamente entonces siguieron y es cuando Leslie pues le dice a su hija, mira la persona que no chocó nos viene persiguiendo y la niña comenzó a desesperarse y le dijo vamos a llamar 911 y dale mano y dale duro porque nos van a matar, son atracadores. Entonces cuando corrieron buen tiempo, tuvieron todo tiempo persiguiéndole, se asustaron cuando el joven o la persona comenzó a dispararle, sintieron unos cuantos disparos, no sé, tres o cuatro disparos y había gente en el camino que iba viendo y ellos siguieron corriendo y ya comenzó desesperada y a veces se quería detener, la hija le decía dale, estaba llamando 911, entonces lo tomaban hasta que llegaron a una parte donde había un semáforo y la niña nos testificó de que cuando llegaron a ese lugar que para no chocar con los carros que estaban, pasando, pues ahí encontraron, había un camión de la policía delante, había bastante policía, dice ella, en presencia de policía, dice la niña, testifica a sí mismo, de que el muchacho rompió el vidrio del lado de la mamá y luego le dio un tiro de muerte, ahí mismo. En presencia de esa patrulla y todo. No, había patrulla, dice que había patrulla y que había policía y que inmediatamente cuando le estaban sacando a aquel mismo, la persona que, el asesino, pues cuando llegó donde ella con otra persona, pues ella le dijo, ella no sabía que su madre había muerto, como había hecho tantos tiros, ni siquiera sabía que ese tiro le había matado a su mamá, que se murió con el rostro de la madre de ella en su cara y le comentaba que, ella le dijo a la persona, eh, discúlpame, le dijo, eh, no me mates, es mi mamá y está embarazada, entonces, pues, ahí sucedió que se llevaron a Leslie. Marco, ¿por qué, escúchame la pregunta, por qué él mismo es quien la socorre? Bueno, estas son las palabras que van a definir todo este caso que la niña escuchó. Cuando él rompió, me parece, que es lo que, la hipótesis que tenemos más o menos, es que parecía un atraco, porque cuando él rompió el vidrio y le dio el tiro, ella dijo, él le dijo a ella, él dijo, echó una mala palabra y dijo, wow, la maté. Y el otro vino y le dijo, como te embromaste o te puñiste, lo que sea, la mataste. Y ahí entonces que acuden a llevarlo, parece que no le salió bien la jugada que tenía. Entonces, descarta de que después que se le disparó el arma. No, ella dijo, le rompió claramente el vidrio y luego le dio el tiro ahí. Dice que había militares adelante, que ella estaba viendo un camión de la policía que estaba cerca y había militares ahí también. Muchas gracias, Amal. Y no fue adelante, ni ellos chocaron a nadie. Gracias. 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 Gracias.